Nahuel, bienvenido a Canal 3, es un placer hablar con vos. Hola Lucía, ¿cómo estás? ¿Todo bien? De lujo total. Bueno, qué placer. Nahuel, bueno, contanos, estás con muchísimo movimiento a pesar de la pandemia, no paraste creo en los últimos tiempos y ahora presentando un nuevo álbum. Sí, sí, bueno, la verdad que esta pandemia me trajo un montón de cosas, ¿no? Pasé por todos los estados, te diría, porque bueno, cuando empezamos con la pandemia había bastante incertidumbre, cosas que habían quedado pendientes, trabajos que se tuvieron que cancelar, y bueno, de a poquito le fuimos encontrando la vuelta, el rumbo, primero, bueno, grabando con Cani García, que bueno, es una gran artista, que le está yendo muy bien en este tiempo, bueno, que eso después me permitió llegar a los Grammy, y bueno, después sacando un par de videoclips, ¿no? En este tiempo, primero con Vuelve, después con Universo Paralelo, dentro de la pandemia, y bueno, ahora hace poquito tiempo sacamos Mundo, una canción con el querido Abel, y Renacer, ¿no? Que es un álbum que lo esperaba con muchas ansias hace bastante tiempo, lo venimos trabajando con mucho amor, con un montón de personas que me acompañaron en el proceso, y bueno, por fin hoy pudimos dar a luz este Renacer, bueno, que me trae con mucha alegría, y bueno, ahora esperar que el disco recorra y se desarrolle de a poquito, y bueno, y que la gente lo pueda conocer cada vez más, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y por qué el nombre Renacer, Nahuel? ¿Qué hubo antes? ¿O por qué ahora te decís, bueno, Renaco? Mirá, en realidad renací por muchas cosas, ¿no? Yo creo que hay tres puntos importantes. Primero, la llegada de mi hijo, de Mateo, que me cambió la vida, ¿no? Tiene un año y la verdad. Ya tiene un año y cuatro meses, Mateo, y la verdad que, bueno, nos cambió la vida a todos, no solamente a mí, sino a toda mi familia, a todo mi entorno, vino a traer vida, ¿no? Y yo creo que ahí me hizo renacer en un montón de cosas. Después, bueno, fue lo de Viña del Mar, ¿no? El Festival de Viña, que bueno, el año pasado, este año, mira, parece que ya fue hace un montón. Sí, este año, a comienzo del año. A comienzo del año. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia, justo antes, bueno, me dio una alegría muy grande haber representado a mi país, bueno, haberme traído las aviotas, y eso fue un incentivo muy grande para mi carrera. Y después la pandemia, ¿no? Que yo creo que nos hizo renacer a todos, ¿no? De hecho, estamos aprendiendo a convivir con esta nueva normalidad, estos formatos, no sé, por ejemplo, de entrevista, no poder ir al piso, visitar a los colegas, no poder tomar un mate con amigos, es como algo bastante fuerte que está sucediendo, y uno no se va acostumbrando, por eso creo que todos nos estamos reinventando, y bueno, y por eso, y también por el contenido del disco, le puse renacer, ¿no? Me encanta, me encanta el nombre realmente. Es que bueno. Es maravilloso. Y aparte, bueno, grabaste con Abel, y los dos también están viviendo como esta etapa, vos ya con tu hijo Mateo, de un año y medio, bueno, un año y cuatro meses, él con su bebé recién nacido también, me imagino que habrán hablado sobre eso, algo en común que tienen. Sí, sí, no, bueno, estuvimos interactuando mucho justamente con nuestros hijos, porque en realidad tiene mucho que ver las emociones que vamos transitando, ¿no? Le decía a Abel que, bueno, que quizás la llegada de un hijo lo que te hace es madurar, ¿no? Te ayuda a madurar en un montón de aspectos, y por ahí hay canciones que uno venía cantando a lo largo del tiempo, ¿no? Ya hace bastante tiempo, pero ahora, con esto de la paternidad, esa misma canción tiene otro significado, ¿no? Es mucho más fuerte, mucho más profundo. Entonces, yo creo que todo eso te lo da un hijo. Incluso, bueno, el tema mundo está obviamente escrito, pensado en un amor de pareja, ¿no? Escribirle a tu compañera o a tu compañero, pero en realidad también podrías estar escrito para un hijo, ¿no? Por todo lo que es el mundo, ¿no? El mundo de hoy que a veces lo habitan personas en especial. Entonces, creo que, bueno, que todo eso convive con el ser padre, y me encanta que con Abel podamos llevarlo a la música y, bueno, y formar también esta canción, ¿no? Sí, bueno, y te cuento que yo también tuve un bebé hace cuatro meses, así que entiendo perfectamente lo que es. ¿Puedes dormir? Ahora sí, ahora sí, ya. Igual se levanta, hay que cambiarle, darle la teta, pero es maravilloso, te cambia la vida, así que... Te cambia la vida. Felicitaciones, entonces. Muchas gracias. Qué bueno. Gracias. Bueno, y felicidades, comentabas lo de Viña del Mar, y Viña del Mar es, sabemos que es un festival hermoso, pero que también el público es muy particular, por algo que tiene ese nombre, ¿verdad? El gigante. Es un monstruo. Entonces, sí. ¿Cómo te sentiste después de traerte esa gaviota? Bien, la verdad que me sentí muy bien, muy pleno, en realidad, bueno, hubo mucha entrega que hicimos, ¿no? Porque nos fuimos más de 20 días del país, estuve viajando bastante por los ensayos, por los preparativos, y bueno, ese día sin ver a mi familia, sin ver a mi hijo, fue algo fuerte, pero que después tuvo todo el sentido por lo que me pasó, la verdad que, nada, como te digo, haber representado a la Argentina fue algo maravilloso, que incluso está por encima de mi logro individual, ¿no? Porque creo que lo importante es poder aportar a la música, y la verdad que no iba con expectativas de ganar, ¿no? En realidad iba con las ganas de aprender, de vivir una experiencia única, que seguramente me iba a dar un montón de enseñanzas para mi carrera, para mi camino, pero bueno, me encontré con esto, que es una locura hermosa haber participado y que me haya ido bien, así que bueno, es un recuerdo que lo tengo grabado en mi corazón y que estará siempre conmigo. Por supuesto, claro que sí. Y háblame de tu particular forma de tocar la guitarra, o ejecutar la guitarra, porque realmente es muy particular, ¿se la vas a enseñar a tu hijo también? Creo que él ya está haciendo tus pasos, ¿verdad? Ojalá, ojalá, ojalá que mi hijo pueda aprender de esta manera, por lo menos para ser uno más, ¿viste? Porque en realidad no conozco a nadie quien toque así. Yo tampoco, jamás, eso es original. En realidad, claro, la guitarra, como la gente sabe, se toca tradicionalmente con el mango para la izquierda, entonces ahí uno hace los acordes, ¿no? Con la mano izquierda los acordes, con la derecha pulsa las cuerdas, bueno, yo lo hago al revés, o sea, con el mango hacia la derecha, todo al revés justamente, y lo que tiene diferencia es que las cuerdas no las doy vuelta, sino que las toco al derecho, pero al revés, o sea, desde arriba para abajo, y eso es lo extraño, y bueno, me tuve que aprender la manera de hacer los acordes con el paso del tiempo, ¿no? Cuando era chiquito escuchaba guitarristas que hacían acordes que me llamaban la atención y bueno, y trataba de sacarlos como podía, así que bueno, fue una experiencia linda que fui aprendiendo con la vida, y bueno, hasta el día de hoy sigo desarrollándome en esta técnica porque bueno, como no tengo profesor que me pueda enseñar, tengo que hacerme yo de profe y todo, ¿no? Así que aprendo y disfruto mucho la música. Claro, y siempre fue así desde tus comienzos cuando, creo que eras adolescente y dijiste bueno, voy a tocar en las calles, y desde ese entonces ya tocabas de esa forma, ¿verdad? Sí, 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 desde siempre, la verdad que la calle me enseñó un montón y obviamente que... Bueno, te cuento una cosa, cuando yo era chiquito tenía un poco de timidez, tenía vergüenza de tocar así, porque pensaba que estaba mal. Yo le decía a mi familia, ¿no? A mis padres que yo sentía que me miraban mucho, entonces, claro, me miraban porque llamaba la atención, porque era novedoso, pero yo pensaba que me miraban porque estaba mal. Entonces, ahí es como que me puse ahí a pensar si seguí tocando así o no, después cuando entendí que sí, que tenía que hacerlo. Bueno, ahí arranqué a tocar en la calle Florida, en Buenos Aires, en un lugar bastante importante de la capital. Sí, muy concurrido. Claro, muy concurrido, muy histórico, y durante tres años, bueno, estuve tocando en la calle, que eso me dio un montón de enseñanzas, ¿no? Aprendí mucho a dialogar con el público, a entender lo que la música necesita en ese momento, y bueno, la verdad que aprendí muchísimo y se lo debo a la calle, y bueno, creo que el hecho de estar acá hoy también tiene un capítulo muy grande, mis comienzos como artista callejero, que bueno, que siempre seré, ¿no? Siempre seré este artista callejero que empezó, más allá de donde la música me ponga, mi pasado siempre será de artista callejero y eso es imborrable, ¿no? Así mismo, Nahuel. Nahuel, ¿cómo hacemos para escuchar este nuevo álbum? Bueno, te podés conectar a todas las redes, ¿no? A YouTube, a YouTube Music, a Spotify, a Deezer, bueno, hay un montón de plataformas que ya tienes el disco, o si no, por ejemplo, en iTunes o en Apple Música, siempre las plataformas nos dan la posibilidad de compartir la música con ustedes, y bueno, todos los artistas estamos muy agradecidos, ¿no? Porque es una espada muy linda de llegar a la gente y de poder compartir lo que hacemos. Así que bueno, para todo Paraguay, para todo el canal y para todo el mundo, bueno, ahí tienen el disco en las redes y ojalá que lo puedan disfrutar, ¿no? Así mismo, y ojalá también después de la pandemia, cuando ya esto pase, te podamos tener en Paraguay. Por favor, sería hermoso. Tuve el honor de estar en el Teletón de Paraguay, como hace cuatro años, que fue una experiencia hermosa, hermosa. Un calor hacía... Es que hace calor, imagínate, la Teletón fue hace dos semanas, yo la salí en noviembre, octubre, noviembre, este año, fue en diciembre, y bueno, imagínate el calor de diciembre si estuviste en noviembre. Sí, con el Tereré, ¿no es cierto? Sí mismo, sí mismo, nuestro Tereré, me imagino que te habrán llevado a comer comida típica, comiste mellú, chipa... Sí, sí, por supuesto, sí estuve disfrutando de un montón de lugares hermosos e históricos de Paraguay, conocí mucha gente linda, mucha gente buena, gente súper amable, y me acuerdo conocí un chico que se llama Oscar Lescano, que toca el requinto muy bien, que es un fenómeno, y también hay músicos muy sensibles, y eso es Paraguay, nuestros hermanos, y por eso estamos cerquita. Estamos muy cerca, así que no hay excusas, paso a la pandemia, te esperamos, Nahuel. Nos encontramos. Sí, que tengas un excelente fin de año, ¿verdad? Una linda Navidad. Muchas gracias. Y sobre todo, bueno, dentro de la pandemia creo que cerrás bien el año, ¿verdad? Lanzando un álbum. Sí, la verdad que lo cierro muy bien, muy contento con mi familia, un año lleno de incertidumbres, lleno de preguntas, pero lo cierro plenamente, disfrutando este tiempo, y bueno, tratando y pidiendo a Dios y al universo que todo se termine para que vuelva al trabajo, no solamente por mí, sino por tanta gente que lo necesita, y otra vez para volvernos a reencontrar, y que todos estemos contentos y disfrutando la vida, ¿no? Así mismo, Nahuel, un gran placer. Te mando un beso enorme, mandale un beso a Mateo de mi parte, que aparte tiene un nombre que me fascina, porque mis amigos se llaman así, y es espectacular. Ah, qué lindo. Bueno, muchas gracias Lucía por la nota, y estamos en contacto, abrazo para Canal 13 de Paraguay, y a tus órdenes. Muchísimas gracias, un placer y éxitos, éxitos con Renacer y todo lo que se viene también para el próximo año. Muchas gracias, muchas gracias. Un beso. Chao, gracias Nahuel. Chao, chao.